Ya está confirmado, para el mediodía se va a abrir el acceso vehicular en la avenida aviación, sin embargo, hay que precisar por dónde es que pueden ingresar estos vehículos en esta zona de la parada. Vamos a comenzar con Zuleka Prado, gerente de fiscalización y control de la municipalidad de Lima. Buenos días, bienvenida exitosa. ¿Por dónde van a poder ingresar los vehículos? Hola, ¿Cómo está? Buenos días. Los vehículos, el ingreso va a ser por la avenida aviación y la avenida México, ya sea al lado este izquierdo o derecho, ¿No? Ello va a estar abierto a partir del mediodía. También se ha aperturado un nuevo acceso peatonal. Claro, nosotros hemos estado trabajando en estos tres días con seis accesos peatonales ya fijo, uno era por grado, otro era por este México, y después teníamos en veintiocho lado par impar, y también teníamos lo que era San Cristóbal lado par impar. Hoy día, como se ha abierto la estación Gamarra, y ha entrado en funcionamiento, la nueva apertura es en el Politenano, que justamente es la calle que desemboca la estación de Gamarra para hacer un desfogue de todas las personas que llegan a este punto. Hemos visto también la presencia de la policía de requisitorias, ellos van a permanecer en la zona. Claro, este, desde que se hizo el tema del operativo, fue compromiso de la policía de que ellos iban a dar su apoyo para poder mantener la zona segura y sostenible. Muchas gracias, entonces, hay que señalar que todas las personas que quieran llegar a esta zona de la victoria deben tener en su poder su documento de identidad, ya que la policía se lo podrá solicitar en cualquier momento.